Hola, soy para ti, y sabes, tengo lo mejor de tu música, a todo galope Hola, dime, que melodía deseas escucharte, con placer en el instante mi amor Si, con una canción de Bronco, Amor Total Ok, tu lo has querido, directo al corazón y para ti, Amor Total ¡Bronco! Que dolor, este que traigo en el alma, porque tus palabras me han hecho llorar Porque tú, me dices que ya no me amas, que no sientes nada Y de mí, te vas, dulce ¿Por qué me dijiste tantas palabras tan falsas, que me hicieron soñar? Porque yo te amaba así, sin mentiras y de ti, un amor total Fíjate, como me dejas hoy, destroza del alma y roto el corazón Fíjate, como me dejas hoy, lleno de coraje, después de tu traición Fíjate, como me dejas hoy, con una puñalada en el corazón Yo no sé, porque me dijiste tantas palabras tan falsas, que me hicieron soñar Porque yo te amaba así, sin mentiras y de ti, un amor total Fíjate, como me dejas hoy, destroza del alma y roto el corazón Fíjate, como me dejas hoy, lleno de coraje, después de tu traición Fíjate como me dejas hoy, destroza del alma y llena de dolor Fíjate como me dejas hoy, con una apuñalada en el corazón